Miren señores, para los que no saben, también aquí en Jaiarija tenemos a Graciano y con su respectiva huevillita, con sus ricas empanadas argentinas. Aquí está. Tienen una oferta de Graciano, de las empanadas 12 por 44.99, 6 por 22.99, 1 a 3.99, vale la pena, las empanadas de esta que hacen Graciano, y sus dulces y su pastelería, ahí tienen, 2. Muy buenas atencion. Seguida la tienen, y todas las exquisiteses, que tienen aquí los argentinos, con influencia italiana. Miren, hola guau, perdido señores, tiramisú, uuuh, para la próxima vez que venga voy a comprar, voy a comprar. Uuuh, veis, los dulces, los dulces, y también tienen la parte de las carnes, estos son cortes especiales. Tu medio, hay pocas人as, estos son cortes especiales y si saben, están listos de vino, como caracteriza a Graciano. Y la ventaja que tiene este aquí de Jaya Lijá, el bosque, el aceite de oliva, las ventajas, como les decía, que tiene aquí Jaya Lijá, es que al lado tiene el restaurante. O sea, están juntos, pero separados, quieres solo venir a comer y no te molesta la privacidad. Quieres llevarte cualquier cosa y al lado tienes las bodeguitas, miren eso, los vinos. Sabes que aquí hay muy, en Graciano se caracteriza por tener muy buenos vinos, miren eso. Todo, todo tiene. Eso es lo bueno que tienes aquí, vivir en Miami-Dade, que encuentras de todo, de todo y en todos lados, donde se venda, donde haya calidad, aquí lo venden. Miren, qué agradable está. Entonces, si quieres comételo aquí, mira, aquí tienen sus mesitas también, sus cosas. No, eso es lo bueno que tienen. No, eso es lo bueno que tienes que hacer. Oh, no, eso es lo bueno que tenemos que hacer. ¡Oh! Los conciutos. ¡Oh, Dios mío! ¡Las alquicha no chorizo! Así que ya saben, tienen a Glaciano también aquí, con bodeguita y todo, en Jallalía, por si no lo sabía. Tienen buen paqueo, muy céntrico, esta zona es muy tranquila, y lo dejo con los jamones y los cortes de carne argentinos. Regalamos un like, que gratis.